Amigos cibernauta, bienvenido a este es su programa Nutribella. Mi nombre es Sinue Martínez, vamos a estar el día de hoy con ustedes platicando de un tema muy interesante. ¿Le ha pasado que olvida las cosas de repente? ¿Confunde a un familiar? ¿Se pierde en un lugar conocido? ¿O de repente cuando habla, platica algo, sus palabras no son coherentes? Quizás a usted le han pasado algunas de esas cosas, pero quizás a un familiar le han pasado todas esas cosas de manera que usted se alarma muchísimo porque las cosas que olvida son muy obvias, las cosas que hace son muy incoherentes. Quizás entonces estemos hablando de la demencia senil de ese familiar. Quizás en usted estemos hablando de un principio donde ya empezó ese camino hacia esa demencia senil. ¿Qué le parece si aprendemos un poco acerca de este problema? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cómo podemos apoyar a una persona con demencia senil? Entonces, pues, comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, pues, a todos nos ha pasado olvidar algo eventualmente. Estamos distraídos, decimos. Es mucho el estrés que tenemos. Estamos pensando en otras cosas. Tenemos preocupaciones, por supuesto. Pero ese estrés, esa preocupación, de manera constante, no hablamos quizás de un mes o de dos. Estamos hablando a lo largo de la vida. Quizás en esa etapa de adultos jóvenes, de 20 a los 30, todavía hasta los 40 años, estuvimos batallando mucho quizás madres solteras. Quizás personas que buscaron salir adelante y tuvieron que tener dos, tres, cuatro trabajos. Personas que siempre tuvieron una relación, que no era una relación productiva o saludable, no. Siempre había mucho conflicto, mucha pelea. Había emociones que nos tragábamos, que nos guardábamos. Había situaciones que no quería yo expresar, que no quería que la gente supiera. Tenía yo mucho estrés. No dormía. Y entonces eso puede provocar que su cerebro se envejezca muy rápido, a tal grado que la persona, precisamente, ya en una edad avanzada, sufra de un problema llamado demencia senil. El cerebro se hace muy viejo, hay mucho desgaste. Y entonces la persona ya no puede pensar de manera normal, es decir, ya no puede memorizar algo, aprender cosas nuevas. Pero lo que es más alarmante es que esa persona comienza a perderse en un lugar conocido, dentro de la casa se pierden, se extravían. O de repente hay una deambulación errática. El paciente camina, la persona camina sin saber a dónde va, o por qué está caminando. Y así pueden ser diez minutos, o puede caminar durante horas enteras, sin saber su rumbo, sin saber por qué camina. Y entonces, por eso, hay que cuidar mucho a los pacientes con demencia senil. Esas son las características de un paciente con demencia senil. Hace mucha incoherencia, ¿verdad? Está diciendo algo cuando hace otra cosa. Por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo como decir, tienes que dar vuelta a la izquierda, en lugar de decir la izquierda con su mano derecha, tienes que dar vuelta a la izquierda con su mano derecha. Y uno dice, no, a la derecha, no, a la izquierda. Y se enojan, porque ellos sienten que tienen la razón, porque ya no hay una coherencia en su pensamiento. Ya cuando quieren comunicarse con nosotros, ya no es posible, porque ya no pueden ellos tener un control sobre su mente. Y entonces, sí, tienen energía, su cuerpo está bien, pueden caminar, hacer las cosas, pero no pueden pensar adecuadamente. Y entonces, eso genera que un familiar que cuida a un paciente con demencia senil, pues también sufra mucho de estrés, de angustia, de su sobra, porque no puede decirle, estás bien, porque el paciente no puede contestarle. O puede preguntarle, oye, ¿te acuerdas de mí? Y el paciente probablemente no se acuerde de la persona. O la confunda, tú eres el hijo de tal persona, cuando no es así. O tú eres mi amigo, o tú eres mi papá, y no, de repente no logran. Ellos tienen una coherencia, un funcionamiento de su cerebro. Y entonces, el familiar que lo cuida, se deprime. El familiar que lo cuida, también se enferma. Entonces, necesitamos atender también a ese familiar. Bueno, ¿a razón de qué vino este problema? ¿A razón de qué la persona pierde esa funcionalidad de su cerebro, a causa de qué cae en demencia senil? Bueno, pues vamos a verlo regresando a esta pequeña cápsula. Vamos a ver a causa de qué viene la demencia senil y cómo podemos ayudar en esta situación. Recuerde también que si usted necesita una ayuda, puede acudir con las personas del Ángel de tu Salud, nuestro patrocinador, asesores y herbolarios calificados. ¿Qué le parece si vamos a ver una cápsula de nuestro patrocinador? Y regresamos. Tienda autorizada a la voz del Ángel de tu Salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México. A espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues entonces acudan siempre con un profesional para que se les pueda dar una guía, un consejo, una fórmula personalizada para su situación. Bueno, estamos platicando acerca, por ejemplo, de la demencia senil. Es un paciente generalmente de edad avanzada, entre 60 y 90 años, que tiene dificultad sobre el manejo de su mente. Hay mucha confusión. Hay incluso la pérdida, ¿verdad?, de la vergüenza y desinhibición. La persona fácilmente, si tiene calor, se puede quitar la ropa, se puede desnudar en un centro comercial, en el banco, en lugares donde la demás gente no lo haría. Entonces, esa persona que se pierde, que se confunde, que sufre de amnesias, que sufre de desinhibiciones, tiene demencia senil. Hay que, entonces, darle un apoyo. Por supuesto, decíamos que son gente que siempre camina o hace cosas incoherentes, como prender el gas en la estufa, ¿verdad?, abrir el gas. Y bueno, se van y algo que nos parece irracional, muy peligroso, a ellos realmente no se dan cuenta. Lo hacen sin saber, lo hacen de manera irracional, así actúa su cerebro. Entonces, siempre debemos de tener a alguien que cuide a esa persona. Un familiar, un enfermero, una enfermera. Algo que también, pues, puede ser doloroso, tanto para el bolsillo de la familia, como también emocionalmente, sobre todo el golpe emocional, es muy fuerte. Porque estamos viendo a un ser querido, a una persona amada, pues, realmente quebrarse. Realmente, realmente vemos a una persona que parecía para nosotros fuerte la cabeza de familia, que ahora, pues, dice puras incoherencias. Entonces, también hay que tener muy en cuenta ese golpe emocional que tiene la familia. Ahora, siempre estas personas hay que identificarlas. Decíamos que pueden agarrar camino, irse. Entonces, puede que la persona se aleje de su familia. Hay que poner una identificación, generalmente un brazalete o un dije, donde traiga su nombre, su edad, su teléfono, su dirección, sus alergias. También muy importante. Y la característica, la leyenda, que diga que, pues, es un paciente que sufre de demencia senil. Para que se le pueda dar apoyo a otras personas que lo encuentren, se le pueda dar apoyo a regresar a la casa. Y, bueno, hay que darles mucho amor, sobre todo el amor, la comunicación y el ejercicio mental, porque también el cerebro es un órgano que se debe de ejercitar. Así como ejercitamos los músculos, como embellecemos la piel, también hay que darle atención al cerebro. ¿Cómo? Con rompecabezas. Hay que ponerse a platicar con él acerca de historias, jugando un memorama, por ejemplo, armando un rompecabezas, tratando de jugar ajedrez. Todo eso lo podemos hacer también de jóvenes, para prevenir la demencia senil. Hay que hacer cosas de lógica, hay que jugar ajedrez, aprender un nuevo idioma. Eso incluso previene el Alzheimer. Entonces, hay que ejercitar el cerebro. Sí, hay que ir a ejercitar al gimnasio, hay que correr, hay que hacer algunos ejercicios, pero también hay que agarrar un libro de vez en cuando. Hay que solucionar algunos problemas de lógica. Hay que hacer juegos, precisamente, de construcción, de imaginación, de creatividad, para que, pues, no lleguemos a la demencia senil. Si ya llegamos, hay que buscar nuevas formas de expresión para ese paciente, que ya no se puede comunicar con nosotros verbalmente en una charla, en una plática común. Pues hay que hacer dibujos, hay que dar plastilina para que moldee algo, para que cree algo, para que imagine, para que recuerde, para que ejercite su cerebro, que ahorita está muy disminuido. Pero sobre todo, una fórmula que era donde nos quedamos, ¿verdad? Una fórmula para la demencia senil. Y además, también, usted que pensó, a mí me pasa lo mismo, pero estoy bien joven, entonces, para allá va. Lo que debemos de hacer es también tomar la fórmula. ¿Qué lleva? Jengibre. Una planta que es utilizada para trastornos mentales, muchas vitaminas, muchos minerales. Excelente depurador, tanto de la sangre como del sistema digestivo. O sea, prácticamente estamos tomando un antioxidante de todo el cuerpo, un depurador, el jengibre. La siguiente tiene que ser romero. Una planta que, además de favorecer mucho la memoria, también favorece mucho al cuerpo, a la musculatura, a los huesos, las articulaciones. Hay que recordar que la demencia senil se presenta en personas de edad avanzada, que tienen, generalmente, una pérdida de masa muscular. Tienen una pérdida, por ejemplo, también de cartílago en las rodillas. Tienen una descalcificación. Tienen, precisamente, ese deterioro del cuerpo con el romero. Vamos a compensar también eso a la par. Hay que tomar galusa, otra planta, sobre todo porque, además de esas emociones, también la demencia puede venir de que fumó mucho, tomó mucho alcohol, tuvo algún problema de salud, principalmente cardiovascular, infartos al corazón, derrames cerebrales, coágulos, colesterol, triglicéridos. Toda la enfermedad que dificulte que la sangre circule correctamente va a atrofiar el cerebro, porque no está nutriendo el cerebro, no está oxigenando el cerebro por esa mala circulación. Entonces, para eso, galusa. Una planta excelente, regeneradora celular. Y, por último, vamos a tomar otra planta. Llevamos hasta ahorita tres. Llevamos lo que es el romero, llevamos la galusa, llevamos el jengibre. ¿Y qué les parece una planta que sea regeneradora y tónica cerebral? En este caso, una planta que me encanta, sobre todo el agüegüete, porque es una planta que su nombre lo dice, el viejo del agua. Una planta milenaria, una planta que puede vivir más de mil años. Los árboles más gordos del mundo son los del agüegüete. Entonces, vemos que es una planta con mucha vitalidad, que es lo que necesitamos en ese momento. Entonces, esa fórmula le agregamos al agüegüete. Estas cuatro plantas hay que mezclarlas. Una cucharada de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y hay que tomarlo como agua de uso para favorecer al cerebro. Descongestionarlo, regenerarlo, tonificarlo nuevamente. Eso con el calor de nuestros seres queridos, con la actividad del rompecabezas, de la plastilina, de la caminata, de la plática también sobre nuestras experiencias pasadas. Todo eso nos va a hacer que la persona con demencia senil salga adelante y claro que pueden mejorar. También haga lo mismo si lo quiere prevenir. Bueno, estuvimos hablando, amigos, de la demencia senil. Mi nombre es Sinue Martínez, fue un placer estar con ustedes. Síganos en la página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Recuerde, Sinue se escribe con una H antes de la E. Sinue Asesor Herbolario, síganos en la página de Facebook. Y bueno, pues síganos también en este canal de YouTube para más videos que vamos a estar subiendo. Hasta luego, que tengan buen día. ¿Te interesa aprender el conocimiento milenario sobre los beneficios de las plantas medicinales para nuestra salud? Entonces, ven al Centro de Capacitación para Asesores Herbolarios, El Ángel de tu Salud, un fin de semana por cada mes durante un año y recibe la mejor capacitación sobre bases médicas y uso de plantas medicinales, su historia, sus acciones farmacológicas y la realización de las mejores fórmulas con plantas medicinales para tratar cualquier enfermedad. Además, paseos de campo para que conozcas y convivas con las plantas que nos brindan salud y vida. ¡Inscríbete ya al 5741-1751! Si marcas del interior de la República, agrega el 0155. Somos los fundadores de esta profesión con reconocimiento oficial ante la Secretaría de Educación Pública. ¡Te esperamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición Todo para tu armonía y salud familiar Nutribella, belleza total, nutrición perfecta